Entre la salida del metro globial, de la línea 2 del metro, ahí por Gran Avenida, y la casa de mi vieja, hay cuatro cuadras de distancia. Son cuatro cuadras que recorrerlas te toman cinco minutos. Son cuatro cuadras, un barrio residencial en el que circulan pocos vehículos, y las mayores perturbaciones que podías escuchar son los ladrillos de los perros que cuidan las casas. Son cuatro cuadras que, como te dije, te demoran cinco minutos en recorrerlas, pero te pueden parecer cinco minutos largos, cinco minutos muy cortos. Como dice Víctor Jara, la vida es eterna en cinco minutos. Pero eso depende según la frecuencia de la peregrinación interna de tus sentimientos, recuerdos o emociones, ¿cachai? O sensaciones. No sé, no es lo mismo estar un minuto con las manos bajo el agua, con hielo, a punto de congelarse, a estar un minuto teniendo sexo con, no sé, la persona que más te gusta, ¿cachai? O con la que está ahí empotado en ese momento. Sigue siendo un minuto, siguen siendo sesenta segundos, pero se experimentan y perciben de una manera muy diferente. Bueno, esa tarde, o mejor dicho, una tarde, aquella tarde, que estoy a punto de describir ahora, en la primera de las primeras cuatro cuadras, yo iba caminando y divisé a mi viejo, caminando unos metros más adelante. Me mantuve atrás, a distancia, para que no me viera, cosa que hago con cierta frecuencia con la gente que me encuentro en la calle y no me ve. Porque igual es choro mirar a las personas caminando solas por la calle pensando que no están siendo vistas. En fin. En ese momento, estaba caminando detrás de mi viejo y lo empecé a mirar. Y me vino así como una incontinencia, como una incontinencia física, así como cuando te dan ganas de mear, o te dan ganas de cagar, o se te erecta el pene, no sé, como una cuestión que tú no dominas y, pero que te viene, como si tuviese voluntad propia. En este caso fue un recuerdo, o sea, me pareció así como violentamente, invasivamente, un recuerdo. Apenas me puse a caminar detrás de mi viejo. Me apareció el recuerdo de una noche de otoño cuando yo tenía 12 años y mi viejo volvió de una reunión de apoderados. Y esa noche llegó a la casa el viejo y venía enterado o notificado de que yo tenía mala conducta y que era posible que me dejaran condicional, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que parecen tan graves en esos momentos. Y nada, por viejo llegó un putecido y apenas entró, me pegó, o sea, me arrastró de un brazo, me llegó a la pieza, tomó un zapato de mi vieja y con el taco del zapato de mi vieja me pegó en la cabeza. Entonces, yo agradezco el gusto estético de mi madre porque a ella no le gustan los zapatos con taco alto, así que celebro, celebro su decisión estética, de alguna manera me benefició. Y claro, el viejo me pegó como 3-4 chancacazos con el zapato, sin decir muchas palabras tampoco. Y yo creo que las palabras sobran cuando los actos o los hechos son tan decidores. Pero, en todo caso, no lo recuerdo tanto por el dolor, de hecho no recuerdo el dolor de esos momentos. Uno es joven y está como nuevecito, ¿cachai? Pero sí recuerdo los apagones mentales que tenía cada vez que recibía el zapatazo, ¿cachai? Eran como unas milésimas de segundo en donde todo se iba negro, así, uup, ¿cachai? Y desaparecía, pup, y después volvía, así, como que despertaba y volvía a donde estaba. Era como si el taco del zapato justo golpeara donde está el cable HDMI que conecta el computador con la tele, ¿cachai? O interrumpe la señal del satélite, como que se pierde. Y esa sensación yo nunca más la volví a experimentar en mi vida, ¿cachai? Ni con las drogas más fuertes que he probado, ¿cachai? Ni las sacadas de chucha más vígidas que me han dado, que por cierto han sido muy pocas. O las caídas que he tenido y me he caído y me he golpeado en la cabeza, que también por cierto han sido pocas las veces. Nunca he vuelto a experimentar esos apagones tan vigiosos. Bueno, igual la conducta de mi viejo desaprobable, sin duda, condenable, a los hijos y a los niños no se les pega. Pero, ¿sabes qué? Con los años casi lo he llegado a entender. A veces me dan ganas de golpear niños y adolescentes. Hijos de amigos, hijos de familiares directos, uno que otro impuber o pre-adolescente con el cual te pillás en un espacio común compartido por mucha gente. Y, loco, inevitablemente te dan ganas de querer golpearlo. Pero bueno, hay que tener cuenta que entre querer hacer algo malo y llevarlo a cabo, igual hay una gran diferencia. Entonces, por eso digo que casi lo he llegado a entender. Y, nada, pues, iba caminando la segunda cuadra y después me acordé de mi abuelo, del padre de mi padre. Y mi abuelo paterno murió en un ataque cardíaco durante el gobierno de la UP, en un paradero cerca de su casa, en Barro Franklin. Estaba con los hijos esperando que pasara la micro para que lo llevaran a la urgencia del hospital. En esa época no había Uber, Cabify, y pagar un taxi era más caro que la Cresta. Estamos hablando de 1972. Ese viejo, el abuelo de mi padre, o sea, mi abuelo, el padre de mi padre, está enterrado ahora en el cementerio general. En una tumba familiar están sus huesos, los de su esposa, algunos de sus hijos, primos también, creo. Son esas tumbas grandes, donde caen hartos huesos, y a medida que pasa el tiempo los voy amontonando. Obviamente no alcancé a conocer a mi abuelo paterno, yo nací en 1980, así que lo ubico solo por fotos y por los testimonios de mi madre. Según mi vieja, mi abuelo paterno decía que mi padre era un bandido, un hueón malo. Malo el de adentro, ¿cachai? Mi vieja no es mentirosa, pero tampoco creo que sea imparcial en relación a este tema, sobre todo si mis viejos están separados desde hace años. Así que yo asumo que su testimonio, si bien encierra alguna verdad, debe tener incerteza y exageraciones. Sin embargo, respecto de la relación de mi abuelo paterno y mi viejo, tengo una certeza, y esa es que mi viejo va con frecuencia y muy rutinariamente a visitar a mi abuelo el cementerio. Todos los meses y hasta el día de hoy, mi viejo va a la tumba de su padre, limpia con limón las argollas de bronce, cada una la lápida, luego le cambia las flores secas y viejas y pones frescas y nuevas, y al final termina su ritual, se pone de pie, apoya el pie derecho arriba de la tumba, y se cruza de brazos y mira la tumba, durante un silencio sepulcral de su parte. Y no es coincidencia, porque es algo que hace siempre, y de hecho lo tengo grabado, porque hubo un tiempo en que me dio por grabar las visitas de mi viejo al cementerio, la grababa con una videocámara que él me regaló, esta Sony Hi-8, que me regaló mi viejo, porque a los dos nos gustaba mucho el cine, nos gustan las imágenes, las fotos, el cine, las imágenes. Como sea, hay un indicativo ahí de que la relación entre los dos, algo pasaba, no sé si se te entran malas, o se te entran buenos, mi viejo lo hace por culpa, o va a cagarse la risa de que está muerto su padre, no lo sé, lo dudo, pero algo quedó ahí pendiente sin duda. Pero bueno, pasando al tema de las imágenes, claro, a mi viejo le gustan las imágenes, a mí me gustan las imágenes, me acuerdo cuando muy niño, me acordé de hecho, cuando estaba caminando ya la tercera cuadra de esa tarde, cuando mi viejo ojeaba una revista tomando té, y me mostró la ilustración de un cuadro. Después supe que el cuadro era de Pedro Lira, y me preguntó, oye, esta mujer, ¿qué está haciendo con la carta? ¿La pillaron? ¿La está escondiendo? ¿O está pensando después de leerla? Y bueno, igual le he ponido ese cuadro, a mí me gusta harto. No me acuerdo qué cresta le respondió a mi viejo, alguna tontera seguramente porque era muy chico. Sí me acuerdo de la escena, de la situación. Y me acuerdo de, claro, la fijación o la curiosidad que tenía mi viejo por las imágenes. Y llegamos a caminar la cuarta cuadra. Y como que me dejé de recordar cosas. Como que paré con el flujo de la conciencia de traer cosas al presente a través de la memoria. Y empecé, levanté la mirada y empecé a mirar a mi viejo. Cómo caminaba, cuánto se parecía a mí de espalda, cuánto nos parecíamos, etcétera, etcétera. Y me fijé en sus piernas, específicamente en sus pies, en sus pasos. Que sus pasos no se separaban mucho del suelo. Y ahí yo pensé, dije, es como si la tierra lo llamara, tal como lo llama la tumba del viejo todos los meses. Quizás es la culpa, la soledad y el tiempo que lo convoca a la tierra. A donde surgió, ¿cachai? A volverse polvo. Claro, y después de escribir esto, reflexionarlo y conversarlo con otra gente. Claro, después me acordé de la canción de Piero. La canción de Piero cuando dice que el viejo camina lento como perdonando el viento. Y ahí yo, ahora, después de hacer todo ese trecho que les mencioné de las cuatro cuadras, yo digo, uno se cree tan original y tan creativo, y inevitablemente, inevitablemente, mejor dicho, perdón, cae en el cliché. Cae en el cliché de tanto en las cosas que uno piensa como en las que hace. Es inevitable escribir, pensar o actuar sobre ciertos asuntos sin caer en los clichés. Y supongo que son repeticiones universales. Por algo ya escribieron los griegos en sus tragedias caletas de años atrás. Claro, el cliché, las frases, la expresión, la acción o la idea que se usa en exceso, hasta el punto de que la cuestión deja de ser novedosa. Pero que algo sea un cliché no significa que sea mentira. Es decir, no son sinónimos, sino que es una característica alternativa. Un cliché puede ser una mentira, pero también un cliché puede ser una verdad muy repetida. En ese sentido, claro, yo haciéndome las medias voladas y con los pasos de mi viejo, ¿cachai? Y cómo camina como abuelo ya, considerando que tiene más de 70 años. Y es un tema muy tratado, muy abordado, hasta cantado por Piero. Pero en fin, como mencioné hace un rato, la repetición de conductas son como universales. Como dije, los griegos escribieron tragedias y las tragedias consisten en personajes protagónicos que tienen un destino fatal y que generan un conflicto que es irremediablemente triste. Es decir, no tienen escapatoria. Es la destrucción de ellos, o mueren o enloquecen. Pero siempre terminan cumpliendo el fatídico destino en las tragedias griegas. Nada, que un cliché sea algo repetido no quiere decir que sea mentira. Hay clichés que son mentiras, pero hay clichés que son verdades. Yo no tengo hijos, pero creo que más de alguien algún día me va a mirar y se va a dar cuenta que estoy arrastrando los pies porque estoy viejo. Y esa tarde, mi viejo llegó a la casa de mi madre. Yo llegué pocos segundos después y me acordé de otro cliché. Me acordé de las frases que se dicen en los velorios cuando se da el pésame a los deudos sobre el finao. que también encierra una verdad que dicen la delantera nos lleva. La delantera nos lleva. En fin. Gracias por vuestro tiempo. Esto fue el volumen número 3 de Ideas de bolsillo. Ideas para llevar. Adiós. Cuídense mucho. Espero que nos escuchemos muy pronto. Chao. 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 Gracias.